finales que no hay más y aquí si hay más todavía entonces considero que es un partido muy importante muy importante porque los plazos se acortan, quedan 7 partidos estamos a una victoria de lo que es el límite de la línea y entonces es un partido muy importante como serán los 6 restantes después de estudiantes entonces finales cuando ya no tienes otra opción es la última bala que te queda y es así pero yo lo categoría como partido muy importante como ya te digo lo que queda hasta la primera vuelta Ayer se conocía la mala noticia de la lesión de que al final era rotura ¿Se ha buscado un plan B en el caso de que el tratamiento conservador no sirviera para recuperarlo más alto por 3 semanas? Vamos a ver yo creo que que la lesión es esta desde el principio y estaba ahí bueno tenía sus complicaciones para detectarla etcétera cuando se la ha detectado ya lleva 3 semanas de tratamiento que ha sido bueno entonces y ha ido evolucionando favorablemente sigue esa evolución favorable yo creo que que se acortarán esos plazos o sea soy optimista viéndolo trabajar ahora ya que va haciendo cositas más metido ya dentro de lo que es cuando no hay ningún ninguna dificultad que no hay defensa etcétera con el equipo yo lo veo que ya está bastante menos cojo y yo soy optimista yo creo que no vamos a tardar 2 o 3 semanas yo creo que posiblemente dar coste antes porque la lesión es la misma desde entonces lo que pasa es que no daba la cara realmente hasta que ahora ya parece ser que bueno que se ha detectado que es así que es eso y bueno el proceso de 3 semanas que llevamos haciendo de rehabilitación y de trabajo físico es bueno para que yo creo que pueda estar antes Luis, a ver la lesión de Darco no sé qué tipo de trabajo he estado haciendo 3 semanas supongo que mínimo pero cuando esté sano luego necesitará un tiempo para que... sí, sí, claro bueno yo creo que siempre se pierde ritmo de competición evidente está haciendo un buen trabajo pero el ritmo de competición es el que siempre hay que tenerlo y cogerlo entonces no sé cuánto será pues si yo creo que en una semana posiblemente pueda estar entrenando pues igual en dos pueda estar compitiendo y y nos puede ayudar metiéndolo poco a poco ¿no? que juegue en pocos minutos pero seguro que los juega intenso porque siempre tiene esa bueno ese talante de jugar así con esa intensidad él y que poco a poco nos vaya ayudando pero bueno primero vamos a ver si se recupera empieza a entrenar y a ir cubriendo los plazos pero ya sería una tremenda alegría que pudiese estar para eso para lo que tú dices aún sin ritmo de competición poder estar ayudando Luis y el resto de la partida perfectamente sí ya no quiero decir ya no quiero decir porque otro día Ángel estaba jugando con un galoviste que estaba el pobre el día del Eurocup un poco más bajo y estaba con fiebre jugó con fiebre con el proceso este que que al final yo creo que lo vamos a coger todos ¿no? me imagino empezó Pablo pero al final pues seremos todos y y bueno se puede decir que sí que estamos bien todos teniendo en cuenta que la semana bueno pues esta semana es si si nos damos cuenta todos los entrenamientos que hemos tenido han sido o post partido o pre partido no hemos tenido ningún entrenamiento donde podamos haber hecho una carga de trabajo decir bueno hoy mañana vamos a seguir entrenando no tenemos otra cosa o hemos entrenado después del partido del Real Madrid o hemos entrenado pre Eurocup ayer post Eurocup hoy vamos a entrenar pensando en estudiantes mañana entonces bueno teniendo esa esa dificultad de no poder hacer trabajo de carga de de meter muchas más cosas a nivel físico para el equipo pues estamos yo creo que preparados para afrontar un partido tan importante como el de mañana ¿qué es rival que esperamos ver mañana? bueno estudiantes está jugando como siempre y como todos los equipos de Salabaldonado en los últimos momentos pues está jugando muy bien con la línea de tres puntos cada vez que pueden tirar de tres ese es su juego por filosofía entonces tiran de tres puntos asumen tiros con poca posesión cuando creen que mejor la selección no importa el momento están con buen porcentaje están con buen porcentaje incluso si analizamos nosotros analizamos los últimos cuatro o cinco partidos y tienen todavía mejor porcentaje que lo que es su estadística global general de la CB están jugando con bastantes pases jugando muchos pases se la pasan bien la bola bueno yo creo que es un equipo que ha mejorado muchísimo en el último mes mes y medio que ha crecido mucho con la competición y está siendo bastante eficaz ahora y solvente entonces un equipo con mucho dinamismo que juega con mucho tiro de tres puntos y por lo tanto son peligrosos los problemas que están teniendo últimamente a la hora de cerrar el rebote podría estar ahí bueno siempre el rebote siempre es importante en cualquier partido porque el equipo contrario sea muy buen reboteador pues es importante pero el equipo contrario no sea tan buen reboteador yo creo que nosotros una de las cuestiones que siempre tenemos que tener es que podamos dominar nuestro tablero y al mismo tiempo seguir en la línea que estamos que yo creo que podemos incluso mejorar de ser uno de los mejores rebotes de ataque de la liga que hay ahora mismo que no estamos en la tercera posición de rebote de ataque entonces tenemos que seguir mejorando en ese sentido pero siempre en cualquier partido yo creo que quien domina el rebote tiene mucho ganado para conseguir llevar su ritmo de partido para en ataque si no estás acertado tener segundas opciones y que eso te haga sumar y te da confianza a los tiradores porque puede haber más intentos bueno sea que es importantísimo siempre el rebote después de dos años en Barcelona en unicaja que un Jackson se está destapando en un estudiante en España ¿algún cano especial para pararlo? ya era así en Francia ya era así y por eso ficho por el Barça y es un jugador capaz de generarse sus propios tiros muy peligroso máximo dotador de la liga actualmente porque está jugando con mucha confianza muchos minutos en los vídeos le veo muy implicado muy implicado arrastrando al resto de compañeros entonces yo creo que sí que ahora mismo es el Ed Villanso que ficharon Barcelona y unicaja en su día que era capaz de hacer muchas cosas y que ahora tiene la libertad para hacerla con confianza y por tanto es un peligro entonces aparte de tener este saber que es una de sus virtudes ellos tienen también bastantes más ¿no? tienen hasta si me apuras cuatro o cinco jugadores que juegan muy bien el bloqueo directo y entonces juegan bastante bloqueo directo y no hay ni uno ni dos sino hasta cuatro o incluso cinco si me apuras que lo pueden jugar y lo juegan bien y eso es unas situaciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de parar su juego porque a través del bloqueo directo sacan mucha ventaja porque lo juegan ya te digo bastantes jugadores y luego se pasa bien el balón entonces aparte de las situaciones individuales como esta de Jackson hay que tener también otros jugadores tener en cuenta porque Marcuse por ejemplo está jugando muy bien está jugando casi con un 60% en la línea de tres puntos últimamente en los últimos partidos por lo tanto yo creo que hay que tener jugadores mucha experiencia que saben el oficio y por tanto tenemos que tener estar muy alertas gracias